hola como estan todos mi nombre es marlon mi nombre es brian y bienvenidos a un nuevo video bueno en el video de hoy es un epico vlog mas y vamos a viajar a la piscina y pues de verdad íbamos a ir en carro pero como los flojos de mi mamá y brian querían ir en carro pero les salio mal porque el señor no estaba asi que nos toca irnos a pie y pues nada vamos con brian y mi mamá y pues nada nos vemos en un ladito mas y bueno al fin y al cabo al flojo de brian y a mi mamá se le dio vamos en carro y pues que para la manzana que hemos agarrao una cancha ya nos llevamos sin callcha que paso ?del vientre 2.000 años más tarde El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo Se mueve más que una palomita ¡Polomita! ¿Qué es esto? Ya vamos a llegar Ya estamos llegando Nos falta como... Ya estamos llegando Vamos a... Vamos a... Vamos a vivirla al extremo con un policía Ya vamos a llegar Se quema el carro Se quema el carro No, ya fuera de chistes Vean dónde vamos Ya estamos llegando de hecho Y bueno amigos Hemos llegado ya a la piscina Por allá queda la piscina Ya estamos entrando De reversa ¡Y aquí la señora llena! Y pues nada, ahorita vamos a preparar nuestras cámaras y nos vamos a tirar desde ese tobogán Listo Llegamos Ahí está mi mamá Llegamos Y Bryan Y Bryan ¡Vamos a tomar unas tomas bajo el agua! Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno gente, eso fue todo por el día de hoy Un épico bloque en la piscina Y pues nada Ahí tenemos a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!